Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a esta asamblea donde se va a elegir a nuestro secretario de acción juvenil en el municipio de Oaxaca de Juárez. Qué gusto poder hacer uso de la palabra en un evento tan importante, pues el día de hoy se realizará un acto democrático. El pasado 29 de junio se llevó a cabo la elección del secretario municipal de acción juvenil PAN Oaxaca. El evento inició con el registro de los miembros del PAN, los cuales registraron su asistencia a dicho evento. Posteriormente se dio la bienvenida y se seleccionaron a los representantes de cada uno de los candidatos, que serían los encargados de contar los votos. Se hizo una presentación de la mesa del presidium, en la cual se encontraron el presidente del comité municipal, Ángel Moreno, y la secretaria estatal de acción juvenil Elizabeth Díaz Cruz, la cual dio por inaugurado el evento y posteriormente los candidatos dieron lectura a sus discursos para así dar paso a la votación. Una vez que se terminó la votación, se contaron los votos, teniendo como ganador de la contienda electoral al candidato Germán Morales. Posteriormente se llevó a cabo la toma de protesta del candidato y se pasó a cantar el himno del partido Acción Nacional. Finalmente, la secretaria estatal dio por terminada la contienda. Queda entonces, como ganador de esta contienda, el candidato Germán Morales. Por favor. Hoy vamos a demostrar de qué estamos hechos los jóvenes que formamos parte de las filas de Acción Nacional. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Fíjate que acabamos de hacer Historia en Oaxaca de Juárez, es la primera asamblea municipal para elegir al secretario juvenil que nos va a liderar. Y bueno, un servidor también participó. En esta elección tuvimos la oportunidad de conocer las ideas, el juicio de los jóvenes militantes. Así creamos unas propuestas de acuerdo a ellas y hoy tuvieron la oportunidad de tomar la decisión acerca de quién les tocaba dirigir los destinos de Acción Nacional en nuestra capital. Y en esta ocasión me tocó salir vencedor de esta contienda. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en la capital de nuestro estado para crear más conciencia ciudadana y a partir de ahí empezar a trabajar una militancia partidista activa, sobre todo de jóvenes. ¡Gracias!